La educación ha sido para mí siempre algo muy importante. Soy salvadoreño de nacimiento. Nací en esa época turbulenta de los años 50, 1957. A mi temprana edad me di cuenta de las injusticias que ocurrían en El Salvador. Y trataba de ir a la escuela en esos años 60 cuando los maestros de la organización Andes 21 de junio estaban en huelga pidiendo mejoras laborales, mejores salarios. A consecuencia de ello, yo casi no asistía a clases. Así esporádicamente iba. Yo le cuento a las personas de que pasé casi tres años en primer grado. En parte debido a que llegaba a la escuela a dormir ya que mi madre no levantaba muy temprano a trabajar. Y fue un momento donde quizá el cuerpo estaba cansado y dormía. Pero eventualmente un maestro hizo una pregunta y yo la contesté correctamente. Y el maestro preguntó, ¿qué come el burro? Yo levanté la mano y dije, hierbas, monte. Y el maestro me dijo, tú no tienes que estar en primer grado, te voy a llevar al segundo grado. Siempre cuento esta historia porque es importante reconocer las circunstancias en las que los pobres nos desarrollamos en nuestros países en América Latina. Ese patio trasero de los Estados Unidos, con su ideología o doctrina Monroe, como se le llama, de la cual los Estados Unidos ha hecho y deshecho, ha puesto en el poder a quienes les parecía, a quien no lo derrocaban. En el Salvador nunca se le dio la oportunidad a la democracia a llegar al poder. Y estuvimos por largos años bajo unas dictaduras militares muy crueles. Fui testigo de toda esa violencia en las calles cuando las personas alían a manifestarse pacíficamente y eran confrontados por las fuerzas supuestamente de seguridad. El ejército, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda. Ser joven en esa época fue algo difícil. Había que sobrevivir. Nosotros trabajábamos muy duro. Y cuando yo podía, iba a la escuela esporádicamente. Pude terminar el segundo año de bachillerato en el Instituto Técnico Industrial. De ahí partimos con mi familia al norte. Y eso cambió mi vida porque al llegar a los Estados Unidos, pude estudiar mientras trabajaba. Eso es algo importante porque muchos creen que nosotros venimos al norte y venimos a disfrutar del bienestar que no tenemos en nuestros países. Pero la verdad es que sí hay oportunidades en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo hay que trabajar. Son pocos aquellos que tienen privilegios de ir a educarse en buenas instituciones. Toda la educación mía fue casi siempre en colegios del Estado hasta que posteriormente pude asistir a instituciones privadas. Pero siempre he trabajado y he estudiado al mismo tiempo. Nunca he dejado de estudiar. Aún a estas alturas, los estudios son algo primordial para mí. Los invito a que sigamos leyendo, instruyéndonos, porque a través de la educación llega la liberación. Hay que leer todos los días. Eso es algo muy importante. Gracias. 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 Gracias.